que pagar o no los servicios de las colegiaturas de las escuelas privadas. En ese sentido, la comunicación es que las escuelas, al final de cuentas, ellos no han dejado de dar el servicio, no se ha negado a dar el servicio. Entonces, han buscado alternativas para vender el servicio, que es dar clases de manera virtual. Si bien no lo están haciendo en forma presencial, estamos buscando las alternativas de seguir prestando el servicio para lo cual los padres de familia pagaron. Ahora, nosotros como institución, obviamente, lo que estamos viendo y revisando es si hay algún padre de familia que siente la inquietud que esa institución no le está dando el servicio completo, es decir, que no da las clases suficientes, que no hay un aprendizaje de sus hijos, de lo cual era la expectativa que ella tenía, bueno, se puede acercar con nosotros y revisamos el asunto en particular. Es muy difícil dar una institución de forma generalizada. Lo que sí es importante aclarar es que las escuelas no están negando el servicio, simplemente están acatando una instrucción de la sana distancia, de que no haya clases presenciales, precisamente para evitar el contacto cercano entre los alumnos, para evitar los contagios. No es producto, son casos de fuerza mayor. Si la escuela se estuviera negando a dar el servicio o no estuviera dando alternativas como son las clases virtuales, por supuesto, ahí sí entraríamos en una situación, revisaríamos ya el caso en particular.